¿Nos puede platicar a fondo sobre el proyecto de la carrera Tamaulipeco? Bueno, lo que refiere de parte de la alcaldesa, ella estuvo en comunicación con el Instituto Tamaulipeco del Deporte, se llevó la reunión, se acordó que la carrera pasará por Matamoros, pasa dentro de dos semanas el miércoles y la alcaldesa, bueno, está preparada para dar todo el apoyo que le están solicitando al gobierno del estado para que sea un éxito como fue el año pasado esta carrera. Todos los detalles técnicos de la carrera la está manejando el director de deportes, que son lo que ustedes escucharon ahorita en la conferencia de prensa. ¿Dónde está programado el inicio de esta carrera? En Nuevo Laredo. La carrera ciclista empieza en Nuevo Laredo y termina en Ciudad Victoria. El primer día lunes pasa por Nuevo Laredo, segundo Miguel Alemán, llegando hacia Reynosa y el miércoles sale de Reynosa hacia Matamoros. Gracias. ¿No es su nombre, Carlos? Ivette Bermea, Secretaría de Educación, Cultura y Deportes.